Magistrado, estamos en una temporada de estapadera, ¿no? Me refiero a que la semana, al día de ayer justamente el presidente tuvo una reunión con su gabinete para preguntarle si bueno, pensaban participar. Hoy anunció en la conferencia mañanera que ocho integrantes de su gabinete se retiran para, bueno, buscar aspiraciones y algunos continúan en los puestos o en los, más que los puestos, los encargos, ¿no? Porque el presidente es mucho de, no es el puesto, sino el encargo. ¿Lo veremos participar en algo en próximos meses? Sí, bueno, yo no tengo que, tuve que resolver eso porque yo no pertenezco al gabinete legal y ampliado, aunque soy parte del Ejecutivo, parte de un organismo autónomo, autónomo, jurisdiccional y relativamente autónomo administrativamente. No tengo esa, no fui requerido para eso. Bueno, si yo hubiera estado ahí, me hubieran preguntado y hubiera dicho, pues yo me quedo. Pero, pues como no estoy ahí, yo respondo, mi proyecto, mis planes están en Chiapas. Yo llevo muchos años en la vida de mi estado y creo que llegué al momento de madurez para participar. ¿En Chiapas? En Chiapas. ¿Gobernador? Pues es lo único que he podido hacer yo, pero aquí voy a hacer otra cosa. O sea, si va es para transformar de fondo el estado. ¿Qué le duele a Chiapas? A Chiapas le duelen principalmente la injusticia. Somos una sociedad muy injusta, somos la sociedad más pobre del país, somos la sociedad con más vulnerabilidad en el asunto de las mujeres por cuestiones culturales. Somos un mundo que no se logró integrar rápidamente al desarrollo nacional. Lo olvidaron. Yo no quisiera imputarle eso a grupos o a personas. Mejor dijera, a circunstancias, nosotros somos un territorio algo confinado. ¿Tuvo gobernadores irresponsables Chiapas? Sí, claro. Improvisados, irresponsables, otros bien intencionados, otros desconocedores. Hoy, ¿qué opina de un ejemplo, la aspiración de Manuel Velasco a la presidencia de la República, después de que, bueno, estuvo en el Senado, pero anteriormente gobernador de Chiapas? ¿Usted qué es chapaneco? Pues que es un ejercicio de ellos, como ellos entienden la política, lo entienden como exposición, lo entienden la política como ejercicio mediático. Está en su derecho y lo están aceptando, pero yo creo que la política y la participación es de compromiso. Es, ¿qué piensa uno? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué tengo para resolver? ¿Cuánta identidad? No, ¿cuánta publicidad tengo? ¿Cuánta identidad? La identidad se construye personal. En la calle. En la calle. Pues los que tienen una línea política así, por ejemplo ellos, los del Partido Verde, pues así son, son de la publicidad. Y hoy vi la entrevista que le hicieron al exgobernador Manuel Velasco, se la hizo René Delgado, y pues la verdad no tuvo muchas respuestas como para pensar en algo, lo que va a requerir el número que va a tener de pie, el que se va a querer poner los zapatos de Andrés Manuel López Obrador, porque va a ocupar la palacio. La vara está alta, claro. Está demasiado alta, demasiado alta para que alguien siquiera intente medirla. Magistrado, ¿tiene algún preferido para que ocupe el lugar del presidente Andrés Manuel? Pues no tendría un preferido, no tendría un preferido. Si, pues conozco a algunos de ellos, pues con Ricardo Morreal fui delegado de Celesol de Zacatecas, le tengo aprecio. Me trato muy bien, gratitud. Con Marcelo nos conocimos desde entonces, hemos coincidido, nadie duda de su enorme capacidad. Con Adán, pues hemos trabajado muchos años, nos conocemos por la vinculación a López Obradorismo. Y con Claudia, pues nos conocimos recientemente, pero surgió una muy buena coincidencia. Si a mí me preguntaran en la encuesta y estuviera una mujer, yo optaría por una mujer. Por una mujer. Magistrado, estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. ¿Algo más que le gustaría agregar a nuestro hermoso público y también, bueno, a nuestros hermanos de Chiapa, que también nos ven aquí en el charro político? Pues que vean mucho el charro, más todavía el charro político, porque a raíz de la primera entrevista me encontré a una persona, a otro, que pensé que no tenía el nivel de información política. Me dijo, oye, le di la entrevista y nos lo dijo Ramón, el becano de aquí hace rato, que lo había visto. O sea, gracias al charro político y a Juncal que me exponen. Y recientemente estuve en Tapachula, en el Soconusco. El Soconusco, si Chiapas está confinado, el Soconusco más, porque, como dicen que dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo diría, pobre de nosotros, los chiaparejos tan lejos de los Estados Unidos y tan cerca de Guatemala y de Centroamérica. Porque toda la problemática impacta con nosotros. Sí, directamente. Ahí tenemos problema de migración, problema de inseguridad. De desigualdad. Problema de desigualdad, problema de deterioro ambiental y baja de la producción. Se ha derrumbado mucha actividad productiva en el Soconusco. Y más que todo, acabo de hacer la marcha esta que le llamé al pie del Tacaná, porque Tapachula está al pie del volcán del Tacaná. Y hice un pronunciamiento ahí de una naturaleza política histórica. Porque el Soconusco, después de que el 24 Chiapas se incorporó a México, el Soconusco ya se quedó 42 años. No, se quedó 16 años autónomo. Y para los antisantanistas que piensan que Antonio López de Santana no hizo nada bueno, pues hizo algo bueno, rescató el Soconusco para el país, porque lo ocupó con el ejército. Rescató el Soconusco para el país. Bueno, esa región confinada y apartada de Chiapas debe ser parte de Chiapas y parte de México, el Soconusco. El Soconusco. No, no conozco el Soconusco, pero... La va a conocer pronto, va a estar Claudia por allá. Ah, los acompañamos, muchas gracias, ya aceptamos la invitación. Y bueno, pues ya, magistrado, llegamos a la parte final. Nada que agradecer, este proyecto se ha construido a lo largo de seis años. Lo hemos construido en redes, en calle y la gente nos ha apoyado. Entonces, pues, es este trabajo, hoy soy yo quien me toca dar la cara en redes sociales, pero somos millones de seguidores, millones de charritos que, bueno, nos siguen, son fieles al proyecto, porque, bueno, el compromiso, y lo he dicho abiertamente, es apoyar la transformación al presidente y a perfiles, bueno, pues que estén comprometidos con el pueblo de México. Bueno, magistrado, muchas gracias por darnos este espacio, por compartirnos lo que hoy se está haciendo, y bueno, seguir, pues, impulsando, que no se olvide Chiapas, que se le siga apostando al desarrollo, porque hoy tenemos una deuda histórica con el sur, lo estamos viendo durante esta administración, y debe de continuar. Debe de continuar, en Chiapas, debe continuar, y se debe hacer más presente la Cuarta Transformación Nacional. Pues familia, llegamos al final de este podcast, muchas gracias por su apoyo, no olviden dejar su like, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.